Buen día a todos ustedes, gracias por venir. Para nosotros en Salto hoy es un día muy importante. Agradecemos la visita del Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Lisandro Bonelli, y agradecemos como siempre al amigo de la casa y que se preocupa como siempre de nuestro pueblo, que es Daniel Espadone. Con un cargo en el Ministerio de Salud, que no me acuerdo cuál es yo. En la Superintendencia de Salud. Así que estamos contentos de decirle a Lisandro que nos ha traído esta maravilla, que es un ecógrafo, agradecerle, y agradecerle también porque nos va a traer otro respirador que mucha falta nos va a hacer para nuestro pueblo. Es decir que por partida doble le agradecemos, el ecógrafo y el respirador. Próximo a venir. Así que yo solamente palabras de agradecimiento. Somos muy bien tratados por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Provincial. En este caso el Gobierno Nacional, no nos ha dejado faltar nada. Ojalá siempre hubiera sido así. Pero bueno, gracias Lisandro. Bueno, buen día a todos y a todas. La verdad que es una alegría estar nuevamente en esta ciudad, a la que quiero mucho, a la que tengo amigos. Estar acá acompañando al Intendente, a Curita, a su equipo, a mi amigo Daniel Espadone. Bueno, como todos saben, la situación no es fácil. Estamos enfrentando y afrontando una pandemia única a nivel mundial, de la más fuerte que ha sufrido la historia de la humanidad. Y la verdad que hasta ahora cuando uno mira el escenario, por lo menos internacional, no podemos decir que estamos bien, porque cuando lamentablemente hay personas que pierden la vida, uno no puede decir que estamos bien. Pero claramente estamos mejor que el resto de los países del mundo, principalmente de los países que nos rodean en Sudamérica, en Latinoamérica. Y esto tiene que ver, entendemos, con dos o tres cuestiones. Primero que hubo un gobierno nacional que en conjunto con todas las provincias y con la gran mayoría de los municipios, como es en el caso de Salto, actuaron de manera responsable y de manera oportuna tomando las medidas que había que tomar. Cuando uno mira en comparación con el resto de los países, ve que Argentina tomó con una enorme anticipación medidas que significaron, por un lado, ralentizar la llegada del virus y por otro lado, frenar el avance del virus. Entonces, la primera etapa del enfrentamiento a la pandemia claramente ha sido exitosa. Hoy, como argentinos y argentinas, nos toca enfrentar una segunda etapa donde claramente hay un cansancio social, porque la cuarentena todos sabemos y entendemos que genera incertidumbre, que genera angustia y que no se puede mantener de manera ilimitada. Y es por eso que estamos haciendo el esfuerzo y el trabajo de empezar a liberar todo lo que tenga que ver con la movilidad social como las actividades económicas y productivas. Entonces, en esta etapa, para ser exitosos y para seguir enfrentando de buena manera a este virus, a esta pandemia, donde más tenemos que ser responsables en términos individuales. Claramente, como sociedad, tenemos que construir un escudo social que nos permita frenar el avance de la pandemia. Y ese escudo social lo vamos a construir en base a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y cuando hablo de responsabilidad, me refiero a mantener las pautas de comportamiento que tienen que ver con el distanciamiento, el uso del tapabocas, la higienización y evitar principalmente las reuniones. Esto lo pedimos encarecidamente del Gobierno Nacional, de los gobiernos provinciales, de todos y cada uno de los municipios. Evitemos las reuniones sociales. A todos nos gusta ver a nuestras familias, comernos un buen asado con nuestros amigos, pero claramente los principales brotes que estamos viendo a lo largo y a lo ancho del país con respecto al virus, tiene que ver con esto. Familias que se juntan o amigos que se juntan, hay algún contagiado y eso dispara la cantidad de contagios y la transmisión del virus. Así que evitemos las reuniones mientras dure la pandemia. No mucho más que decir, por supuesto quedo abierto a las preguntas y a las consultas que crean pertinentes. Y también por último, darles un afectuoso abrazo de nuestro presidente Alberto Fernández y del Ministro Ginés. Muchas gracias. Bueno, gracias. Simplemente gracias al Ministerio, a Lisandro, por preocuparse tanto. También al cura, obviamente, al pueblo hay que ayudarlo de todos lados, así que estamos tratando de hacer lo que podamos, lo que se pueda conseguir de cualquier lado para que venga para Salto, bienvenido. Y simplemente entregarle el ecógrafo, que la verdad que nos sorprendió de la modernidad que tiene al infectólogo, así que espero que lo use con mucha responsabilidad y seguramente. Y gracias, Lisandro, por esto y por el respirador y por todo lo que hace por la salud de Salto, que hay muchas cosas que no se publicitan, porque nos parece que hay cosas que no desean hacerse, pero que estamos permanentemente en contacto y eso nos ayuda a que la gente de Salto tenga un poquito mejor de salud. Muchas gracias. Dos o tres comentarios con respecto al tema de cómo está el nivel de ocupación y si estamos llegando a un punto de saturación. En primer lugar, hay algo que hemos logrado entre todos los argentinos y Argentina en estos casi 5 meses que llevamos de que apareció el primer caso en Argentina, que es fortalecer como nunca en la historia del sistema sanitario. Nunca en la historia de la Argentina se ha fortalecido tanto el sistema sanitario de nuestro país como en estos 4 o 5 meses que llevamos de pandemia. Lo paso a números. Cuando arrancamos este problema, teníamos 8.500 camas de terapia intensiva entre el sector público y privado. Hoy estamos llegando a las 13.000 camas, o sea prácticamente un 45% más de camas de unidad de terapia intensiva. Con respecto a los respiradores, todo el sistema público y privado de la Argentina tenía alrededor de 5.000 respiradores. Solamente el Gobierno Nacional, por decisión del Presidente Alberto Fernández y del Ministro Guinés, compraron 4.136 respiradores. O sea, significa que cuando termine esta pandemia, nuestro sistema sanitario va a tener el doble de respiradores. Y esto no solo tiene que ver con el esfuerzo económico que ha hecho el Gobierno Nacional en conjunto con la provincia, en conjunto con los municipios, como es el caso del municipio de Saldo, sino también que a esto hay que agregarle los recursos humanos, que por ahí son cosas que no se ven y que aprovecho para agradecerle a nuestros médicos y a nuestros enfermeros del enorme esfuerzo que están haciendo para enfrentar la pandemia y que por eso nos está yendo no tan mal como al resto de los países. Pero a las camas que le hemos puesto, a los respiradores que le hemos puesto, también se le han agregado una enorme cantidad de recursos humanos que son médicos y enfermeros. Si todo esto no lo hubiésemos hecho, porque por ahí algunos, ya no por suerte, porque se han dado cuenta, pero por ahí algunos al principio decían para qué sirve la cuarentena. Bueno, sirvió para ganar tiempo, para conocer mejor al virus y para fortalecer el sistema sanitario. Si no hubiésemos hecho lo que hicimos en términos de fortalecimiento, hoy claramente la situación estaría colapsada. Nosotros tenemos un nivel de ocupación del 65, 67% entre lo que es Capital y los 40 municipios que rodean a la Capital Federal, o sea, la región de Amba. Si no hubiésemos hecho este esfuerzo que dije recién en términos de fortalecimiento, hoy estaríamos por arriba del 90% de ocupación. O sea, tendríamos prácticamente el sistema sanitario saturado, implosionado o estresado, como le gusta decir a los médicos epidemiólogos. Bueno, eso no sucedió y venimos trabajando, desde el día 1 venimos trabajando con el principal objetivo que tiene que ver con esto. Que los efectores de salud, que el sistema sanitario pueda dar respuesta. Por eso es que lo que estamos haciendo es controlar la curva de contagio. Me refiero a la famosa aplanada de la curva de contagio. Todas las medidas, la gran mayoría de las medidas que venimos tomando tienden a eso, que no se nos dispare la curva de contagio y que aquella persona que requiere esta asistencia médica la puedan tener. A ver, ¿alguno más? Con respecto, por ejemplo, a los protocolos que han cambiado durante todo este tiempo para saber si tiene el virus o si no tiene el virus, han cambiado también la tomada en cuenta, digamos, de los síntomas. ¿Eso a qué se debe? A la confirmación del positivo. ¿Cómo venía siendo hasta la semana pasada? En realidad sigue siendo ahora. Hasta la semana pasada solamente se confirmaba positivo por laboratorio. Se hizo pago, se llevaba la muestra al laboratorio, se llevaba positivo, estaba confirmado y se subía, se notificaba al Sistema Nacional de Vigilancia. Nosotros la semana pasada, a través del Ministerio de Salud de la Nación, recomendamos, porque después cada jurisdicción decide si lo hace o no lo hace. Nosotros damos la recomendación o la posibilidad de que se pueda confirmar por un criterio clínico epidemiológico, se llama, en vez de que sea por laboratorio. ¿Cuál es el criterio clínico epidemiológico? Que sea contacto estrecho, que sea conviviente, que tenga síntomas y que habite en un lugar donde está declarada la transmisión comunitaria. Se tienen que dar esos cuatro requisitos para considerarse positivos sin necesidad que se tenga que hacer laboratorio. ¿A qué se debe esto o a qué radica, cuál es la fundamentación o el porqué de esto a ser más eficiente o optimizar el uso de recursos económicos, materiales y de tiempo? Hay lugares donde por ahí, por la cantidad de casos positivos que hay, tardan en la respuesta al laboratorio 48, 72 horas o quizás más. Y eso puede generar complicaciones porque la persona sigue circulando y sigue transmitiendo. Entonces, radica en eso. ¿Es algo que inventamos nosotros los argentinos? No. Tiene que ver con una estrategia de vigilancia epidemiológica que el mundo la utiliza y la recomienda a la Organización Mundial de la Salud cuando hay mucha transmisión comunitaria. Un saludo. Muchas gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.